Mañana comienza uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, el International CES 2012 en Las Vegas, Estados Unidos, en el que se verán lanzamientos que marcarán las tendencias de todo el año. ¿Pero qué es realmente el CES? ¿Es solo una reunión de fabricantes y amantes de los dispositivos o hay algo más? El International Consumer Electronic Show, que es lo que significa su sigla, es una feria en la que los fabricantes más importantes muestran lo mejor y el futuro de sus creaciones frente a la prensa y un público que ama la tecnología. A lo largo de su historia, el CES ha sido el escenario en el que el mundo conoció innovaciones como el Visear, el disco láser, el Atari, el Commodore, el primer sistema Nintendo, el Tetris, el Mini-ISC, el Blu-ray y la televisión HD y 3D. Allí se podrán encontrar desde computadores, portátiles, consolas de videojuegos y televisores, hasta carcasas, accesorios, robots de automóviles híbridos. También hay foros sobre temas importantes como la innovación y como toda la tecnología afecta a los usuarios finales. ¿Qué de todo esto podremos esperar en este 2012? Por lo general en los CES siempre hay una temática extraoficial para la feria y este año se espera que lo que más van a mostrar son Ultrabooks, que es como la respuesta de los fabricadores de PC al MacBook Air. También creo que una de las grandes sorpresas del CES va a ser y una de las cosas que la gente más está entusiasmada por ver es accesorios, computadores, pantallas y otros aparatos que ya estén diseñados y pensados para unir los ocho. Enter.com y ElTiempo.com están presentes en el CES 2012 para mostrarles de primera mano todo lo que deben saber. ¿Por qué estamos allá? ¿Qué es lo importante de este año? Este año podría celebrarse el último gran CES de esta era, digamos, de la feria. CES tuvo un bache muy grande entre 1998 y 2009 porque tenía una competencia muy fuerte, que se llamaba Macworld Expo, el evento en el que Steve Jobs hacía los lanzamientos de Apple más importantes del año. En 2010 y sobre todo el año pasado vimos que CES tiene un gran potencial, un gran poder de convocatoria, pero el próximo año no van a estar Microsoft y otros grandes jugadores de la industria que podrían hacer que la fuerza que tiene hoy CES y que este año va a tener se pierda un poco. El CES 2012 será uno de los eventos claves del año. Lo que ahí se anuncie será noticia que continuará durante los próximos 12 meses. Les estaremos informando.